quien llevaba en su ruta a dos pasajeros discapacitados, sacó su teléfono celular. Durante los siguientes seis minutos, siguió manejando por la vía pública, pasó intersecciones, mientras dedicaba parte de su atención a sus mensajes de texto. Cuando levantó la mirada, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Gracias.